¿Qué es la Comisión Organizadora de las Fiestas Caña Blanca Barú? Bueno, cerramos preinscripción el día miércoles 10 de enero con un total de 1.300 preinscripciones y por temas de logística y de poder atender a todas las personas que tienen su preinscripción y su inscripción, vamos a hacer un total de 1.500 y ahí vamos a cerrar lo que es la inscripción. ¿Qué es la preinscripción? La rifa de 10 novillas, van a ser 10 ganadores de una novilla cada uno en preinscripción, aparte de eso tenemos un montón de premios más que ya si participan los de la preinscripción con los que se inscriban hoy. Hay monturas y muchos premios en efectivo de 50.000, de 30.000, de 25.000, de 15.000 colones, son más de 50 premios y monturas en efectivo lo que hay. El recorrido que tenemos es sumamente bonito, de verdad que es para el disfrute de todos los que amamos los caballos, para el disfrute de toda la familia, las personas inclusive que es la primera vez, porque tenemos mucha gente que es la primera vez que viene a andar a caballo. Igual es un recorrido sumamente bonito, donde salimos de aquí, pasamos por senderos de montaña amplios, donde pasa el carro, les vamos a hacer dos recepcioncitas con un aperitivo para los caballistas, les llevamos bebidas, les llevamos agua fresco, todo lo que el caballista necesita. Vamos a pasar por ríos para que los caballos puedan tomar agua, vamos a pasar por unos miradores muy bonitos, donde se puede apreciar todo lo que es aquí, el Valle del Guao, esta zona. Y posteriormente regresamos por la otra zona, por arriba, salimos para abajo y regresamos por arriba. Entonces va a ser un recorrido muy, muy dinámico, muy bonito y que cualquier persona lo pueda ir a realizar para que todos disfrutemos.